Hay que asegurar el área Ni hablar Hay algo opuesto ¿Te pico? No pasará sobre mí No pasará ¿Qué? No sé ¡Siren! ¡No oigo nada! Eso es tan mejor ¡Ostras! ¿Te he despertado tu interés? ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¿Quién quiere hacerse rico hoy? ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! No pasará Si quieres que las cosas salgan bien ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Los médicos se curan a sí mismos! ¡Tenemos a un Scrape! ¿Quieres más? ¡Eres trato! ¡No pasarán sobre mí! ¡Eso está mejor! ¡Esta Scrape! ¡Los médicos se curan a sí mismos! ¡Un golpe más debería acabar con él! ¡Los médicos se curan a sí mismos! ¡Este es Scrape! ¡Rabaza a sí mismos! ¡No! ¡Si quieres que las cosas salgan bien! ¡Ostras! ¡La señora Costa se presenta! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Eso está mejor! ¡El aperitivo está servido! ¡No pasará! ¡No pasará sobre mí! ¡Si quieres que las cosas salgan bien! ¡Este es Tena! ¡No pasará! ¡Ah! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Ay, me apetece! ¡Ya! ¿Quieres más? ¡Tien! ¡No! Sí, es un flaspa Seguid así Es un flaspa Este parece irritado, señora Foster ¿Quieres más? ¿Te pica? ¿Los médicos se curan a su hijo? Sí, es un flaspa ¡Que alguien me ayude! Eso es tan mejor Es difícil ver algo aquí No pasarás sobre mí ¿A qué crees que te pareces? ¿Lo ves? ¿Quieres más? Sí Si no te puse Es un flaspa No pasarás sobre mí ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.